Buque grande, buque pequeño, armador 174, sabemos, tenemos la visión a donde vamos, como dice Arnold, que es lo más importante en la vida y en la carrera profesional de cualquier persona, la tuya, la mía, sabemos que viene un 30% de faltas, sobre todo cruceros, containers, LNG, LPG. También tenemos armadores grandes que tomarán una decisión probablemente lenta y tarde, porque sus estructuras son demasiado grandes, hay una oficina que tiene que aprobar el contrato, otra que es el procurement, otra es el suppliers, otra es el finance, otra es administration, otra es el fleet manager, otra es el crew manager, otra es el managing director y otra es el CEO. Probablemente de estos, el tiempo medio en la empresa sea de dos años, la mitad acaban de aterrizar y les acaban de decir que tienen que supervisar estos contratos que son una disrupción dentro de la empresa para cambiar las formas de proceder, de escalas salariales, de contratos, nacionalidades, bandera de barcos, etc. Con lo cual, una empresa grande va a tener problemas en cambiar todo esto porque no van a tener mucha idea, igual vienen de la industria de los cosméticos o de la industria de la política, por ejemplo, probablemente tengamos la suerte de trabajar con muchos políticos, expolíticos en Marina Mercante, así que os podéis imaginar a dónde va la decisión sobre el futuro del talento en Marina Mercante. En tierra está claro que los países no van a hacer nada, con lo cual sabemos perfectamente qué problema tenemos el buque grande, buque pequeño. El buque pequeño, ya hemos visto cómo han cambiado algunos armadores de España a Madeira. España no es una bandera ya operativa, puesto que chocas contra los seis, siete, ocho ministerios, cada uno de ellos con sus burocracias, ventanillas, tiempos para hacer exámenes de legislación española en dorsos, solo siete países, uno de ellos es Gana, imaginar así el resto de decisiones. Con lo cual, vamos a Madeira que tiene ventajas competitivas, pero no todo es oro lo que brilla, porque ahora mismo hay que verificar esos países que se están endorsando, también hay que verificar esos naciones de donde vienen los tripulantes, si es legal hacer un contrato en una moneda y que cobren otro en Cuba, por ejemplo, también si en otros países como Honduras, por ejemplo, es legal que los sindicatos tengan aprobación de empresas de selección y de contratación, veríamos a ver, de todas formas lo que está claro es que hace falta tener una gran base de datos para ayudar al buque pequeño. El buque pequeño puede ir mucho más rápido, ser más ágil, tener un cinturón negro en esta batalla de talento y para eso se necesita tener una gran base de datos de tripulantes ya. Candina las tiene y no se puede competir los gestores técnicos con los de tripulación. Siempre digo eso, windsurf con surf, nunca ha habido ningún windsurfero que haya sido top 44, ni lo habrá jamás. No se puede competir cuando ya viene la tsunami, así que like y suscríbete, gracias y esperamos seguir trabajando juntos. Un saludo, adiós.